Pues vayan preparando el pañuelo porque hoy es un día especialmente emotivo, por ejemplo, en aeropuertos y estaciones de tren. Es jornada de reencuentros familiares de quienes vuelven a casa por Navidad para reunirse con los suyos. Abrazos, lágrimas de alegría, por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona. Estel Llobet. Pues sí, estamos en vísperas de Navidad y los aeropuertos se convierten en los lugares de reencuentro. Nosotros estamos en la zona de llegadas, llevamos ya un rato y ya hemos podido ver escenas cargadas de emoción. Muchos abrazos y algunas lágrimas que se escapan cuando por esta puerta cruza esa persona querida que hace tanto tiempo que no vemos. Aquí se espera con impaciencia a hijos, hermanos y nietos. Casi todos llegan con una sonrisa y con las maletas bien cargadas de regalos. Pero para muchos el mejor presente será pasar estas fiestas todos juntos y en familia como marca la tradición. Hay sonrisas que hoy son más que un regalo. ¡Hola! ¡Hola! Hay esperas eternas. Aunque estas esperas casi siempre tienen final feliz. Es día de comerse a besos. De practicar aquello de familia que se abraza unida, pertenece unida. Eso es lo importante, es volver a casa y estar todos juntos. Alejandro, Jaime y Jimena aguardan a su padre después de siete meses en Panamá. Que se quede aquí, que no se vuelva a ir. Sara hace un año que no ve a su madre que está en Colombia. Y estos pequeños papá noeles llevan cinco meses sin ver a su tía Cristina. ¿Dónde está la tita Cris? En el avión. Y llega el joven Halo después de un año en Arizona. Y llega Andrea que llevaba tres años sin ver a su madre. Y sí, por fin llega el papá de Panamá. Sí, la verdad que, bueno, lo mejor de la vida. Por fin llega la mamá de Sara. Ya me alcanzo. Y por fin también aterriza la tía Cristina. ¡Feliz Navidad! A todos, bienvenidos a casa. ¡Adiós! Se lo dijimos, hacía falta el pañuelo para ver este vídeo de las llegadas a los aeropuertos.